A partir de 2023, la alerta sísmica será transmitida también mediante teléfonos celulares, adelantó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Varias ciudades de Ucrania fueron atacadas con misiles rusos la mañana del jueves, incluyendo la capital Kiev, informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Una joven de 22 años murió el pasado lunes tras quedar atrapada por la nieve en el interior de su coche, en Estados Unidos. Envió un video a su familia explicando que pasaría la noche dentro del auto, en lo que mejoraban las condiciones climáticas. Edson Arantes, donacimiento mejor conocido como Pelé, murió a los 82 años, anunció su familia, que lo acompañaba en el Hospital de Sao Paulo, donde era tratado por cáncer. La panadería Herencia JD se ha vuelto famosa por plasmar en sus panes a diversas personalidades, desde Harry Potter hasta John Lennon. Consulta más noticias en www.unotv.com.